El Estado de México posee una vasta riqueza biológica. La cuarta parte de las especies de plantas y animales de todo el país están en nuestro territorio. Es un valioso patrimonio que debemos preservar y que desafortunadamente ha sido por generaciones atacado por la tala ilegal. El Estado de México El Estado de México posee una vasta riqueza biológica. Pero afortunadamente no todo es negativo en cuestión a lo que el aprovechamiento de la madera se refiere. A través de la Profepa y con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, en San José del Rincón se están realizando programas de aprovechamiento racional de los recursos naturales, en donde a los ejidatarios del lugar se les instruye para reforestar las zonas dañadas por la tala clandestina y se les enseña a aprovechar la madera que las inclemencias del clima han derribado, lo que por supuesto también representa una importante ayuda económica para las familias del hogar. Hasta ahorita en este año reforestamos más de 250 mil árboles, el cual los tenemos en la zona del Zacatón que nosotros le denominamos. Es la parte donde el Estado vecino nos ofendió llevándose nuestras maderas y ahora nosotros lo estamos reforestando con la finalidad de que queremos cuidar el bosque, porque del bosque dependemos todos, yo creo que no solamente los campesinos que vivemos aquí en el bosque, sino también yo creo que parte de la gente que vive en las ciudades, pues si no es por el bosque no tenemos el agua. Echemos una mirada a nuestros bosques y apoyemos a quienes la cuidan y los preservan. Con imágenes de Vicente Maya, Gina Serrano, Noticieros Televisa, Estado de México.